Hey, ahora me toca a mi, la trilogía, Millennial Records Vamos a olvidarnos de todo, vamos a borrar el pasado Dicen que te fuiste con otro, pero sabes que a mi lado Tu mejor has estado, mejor has estado Hoy quiero contarlo todo, prefiero soledad que a tu lado Todo lo que brilla no es oro, ya no te quiero a mi lado Porque me has fallado Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Ya no voy a llamarte, aunque extrañe tu figura Y esa locura, mi cuerpo es un arte La culpa de tu cintura me lleva a la luna, pero ya no Todo se acabó, todo fue un error, mi cuerpo de amor, pero ya no Vuelvo contigo, no te deseo lo peor Solo estoy mejor Te tocó perder, con la misma piedra no tropesaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Me tocó perder, con la misma piedra no tropesaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Me tocó perder, con la misma piedra no tropesaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Si un día la desfile, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Me tocó perder, con la misma piedra no tropesaré Y también dile que en esta vida todo da vueltas Y que yo ahora soy feliz La trilogía, Millennial Records, Franco Portez, Eric Herrera, Maru Iribarren Ed, The Producer Millennial Records Millennial Records